Vamos con Yadira, ella tiene 38 años, dice que en mayo fue al médico por un dolor de estómago, pero asegura que hubo una negligencia médica. Estas son cosas que le cambian la vida a los mexicanos para mal. Esto, no un imbécil cerrando un pasillito y que la autoridad tibia no le dice nada. Vamos con eso. Fui víctima de negligencia médica. ¿Con qué derecho juegan con tu salud? Con tu vida. Esta es una pregunta que se hace una y otra vez, y pensar cuál será su calidad de vida a un futuro. El 27 de abril empecé con un dolor de estómago. En esta parte de aquí me llevan al hospital. Me dicen que era un quiste de ovario izquierdo, a lo que les comenté yo que no podía ser porque no tengo ovario de la matriz. Desde el 2020, asegura le quitaron la matriz y ovarios, por lo que aquel diagnóstico era insólito. Sin embargo, decidió confiar en los médicos del hospital privado, donde le practicaron una cirugía para el retiro de dicho quiste, pero a los tres días... Me bajan a terapia intensiva. Es cuando me dicen que la orina se estaba quedando en mi riñón porque el ginecólogo había cortado el uretero. Para salvar su vida, asegura fue sometida a otra cirugía que desintoxicaría su cuerpo, en el mismo hospital privado, pero esta vez con un urológo, quien señala le dijo solo le daba seguimiento al tratamiento pasado. Y al despertar... El doctor Juan Manuel fue el que me dijo que se había ido mi riñón a la basura, que ya no había manera de salvarlo. Me dijo que me iba a dar incapacidad para mi trabajo de seis a ocho meses y que yo no me preocupara por nada, que no me iba a librar de él. El doctor se llamaba Juan Manuel, él fue el que me operó, el que cortó el uretero, el causante, el que perdiera mi riñón. Sin un órgano y con otro dañado, Yadira dejó de creer en la medicina, al menos en la que practica este médico y ese hospital. Me da miedo entrar y que me saquen, pero en una caja de muertos. ¿Por qué no me ayudó al dolor que tenía? ¿Por qué me provocó algo más? Ahora, el tiempo para ella es vital, por lo que pide apoyo para ser atendida por médicos especialistas que la ayuden a recuperar su salud y reparen los daños. Que me ayuden a hacer justicia. Es lo único que pido. Que realmente sean médicos. ¿Cómo empieza una investigación de esto? ¿Cómo empieza si tiene un daño en ovario, si no tiene matriz, si le quitan los ovarios, si le quitan todo? ¿Cómo tiene un quiste en un ovario que no tiene ovarios? ¿Después le quitan un riñón porque hubo un error en la cirugía? ¿Era necesario perder el riñón? ¿O no sabían cómo revertirlo? ¿Qué fuerte? Onofre Muñoz Hernández, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en tu oficina. Es la petición que estamos haciendo para la gente y le hemos avisado que para que esto proceda, si piden a las dos atenciones, tanto a la Fiscalía, la maestra Ernestina Godoy Ramos, tanto a ella como al comisionado de Arbitraje Médico, no funciona así. Tiene que uno de los dos empezar y si es necesario el uno llama al otro. Por eso empiece por Arbitraje Médico y ya tendrán que llamar a la Fiscalía. Y ahora que estoy hablando de la Fiscalía, en cualquier momento a lo mejor nos avisan sobre el traslado de aquellos de Topilejo y toda la bronca que hay en estos momentos, que le ha estado informando a ADN 40 a lo largo de todo este tiempo.